El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Usted está seguro? Puede estar usted seguro y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. El mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. ¡Féllense al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! Pues eso, que los americanos han abierto la veda para completar esa jugada de tumbar a los gobiernos que manejan petróleo que no estaban bajo la égida de los Estados Unidos. Y ahora se trata de derrocar al legítimo y constitucional presidente de Venezuela. Y todo vale para hacerse con sus materias primas, es decir, para levantarles el petróleo. Pueden organizar un show con la ayuda humanitaria que lo que busca es abrir vías de intervención o pueden utilizar al juez Baltasar Garzón para que los militares que controlan petróleo de Venezuela abandonen a Maduro. ¡Qué jaleo! Menos mal que en estas cosas que a veces nos confunden tenemos a Patricia López que nos lo confunde mucho más. No, 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 que nos lo aclara. Va a terminar de liarla. Yo a veces me lío, ¿eh? Te lo empiezas a contar y entonces Villarejo y Eugenio Pino y entonces... Es que nos quedamos sin pared con el esquema ya, pero bueno. Oye, cuéntame, ¿cuál es el papel de Baltasar Garzón que hemos visto en los medios de comunicación, en este entramado? Bueno, pues en este momento, si lo situamos hoy, Baltasar Garzón lleva dos semanas presentando un documental en República Dominicana que son precisamente las dos semanas en las que Donald Trump envió ese tuit por el que se desencadenó todo y dos autoproclamó presidente y bueno, pues República Dominicana está por un lado Estados Unidos y por otro lado Venezuela a tiro de piedra y precisamente Baltasar Garzón es el abogado de la petrolera de PDVSA, Petróleos de Venezuela, S.A., la compañía estatal que en realidad es lo que tanto ansía el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos como ya ha dicho descaladamente John Bolton, su consejero de seguridad. O sea, que Garzón está ahora mismo trabajando para PDVSA. Garzón es el representante legal y único que en estos momentos hay de PDVSA en el exterior de Venezuela. ¿Cuándo ha cedido Baltasar Garzón a esa responsabilidad? Ha cedido en el año 2007, a mediados de 2007, porque un despacho de Estados Unidos... ¿2007 o 2017? 2017, perdóname. Ah, 2007 no me sonaba a mí eso. Porque un despacho de Estados Unidos que era el que llevaba la filial de PDVSA en Estados Unidos, Acitco, le contrata para que lleve a PDVSA en España y se querelle contra unos empresarios y exfuncionarios venezolanos que supuestamente se han llevado el dinero de PDVSA. O sea, que había gente que ha robado. Pero luego son estos que salen aquí en los medios de comunicación diciendo que tienen información y bla, bla, bla. Lo que pasa es que es algo un poco contradictorio, porque resulta que ese despacho americano deja de llevar a PDVSA en cuanto Garzón coge el caso y empieza a defender a los funcionarios que se han llevado el dinero. ¿Ves cómo es un jaleo siempre? ¿Ves cómo ya los hemos liado? ¿Ves cómo siempre es un jaleo? O sea, que estaba un despacho norteamericano defendiendo a PDVSA. Sí. Y aparece Garzón. Para acusar a los funcionarios malos. Para acusar a los funcionarios aquí, a los corruptos. A los malos. Y resulta que aparece... Entonces le dan a la petrolera a Garzón, ¿no? El despacho americano dice Garzón, ahora vas a llevar tú a la petrolera, ¿no? Los americanos le dicen Garzón, tú vas a llevar ahora a la petrolera. Y la empresa es la que habla con Garzón. Sí, los americanos... O sea, no son los venezolanos, sino que son los americanos. El despacho americano habla con Garzón y dice, ahora vas a llevar tú a PDVSA, dice Garzón, ¿vale? Yo te represento a PDVSA en España. Ajá. Y entonces cogen los americanos y dejan de llevar a PDVSA y se ponen a llevar a los funcionarios malos a los que denuncia Garzón. Contra los que antes estaba... Entonces resulta que la acusación y la defensa viene a ser un poco lo mismo, ¿sabes? Este es el problema que hay aquí. Que lo mismo los funcionarios hechavistas que se llevan mucho tiempo llevándose el dinero de Venezuela, según diversas investigaciones, pues digamos que son los que quieren convencer a los que todavía siguen en Venezuela de, oye, a ver, aquí tenemos una vía de escape, ¿no? Donde podemos guardar el dinero, negociar, no sé qué, entablar una vía de comunicación. Y ahora se verá, tendrá que ver lo leales que son estos funcionarios de la petrolera, si son igual que desleales que los desertores que ya se fueron llevándose hasta 2.000 millones de euros o no. Ahí está un tal Abraham Sierra. Sierra, sí. Que ese es uno de los tipos, ¿no? Este es uno de los que se lo ha llevado crudo, sí. Madre mía. Y del crudo, nunca mejor dicho. Oye, ¿por qué Garzón le aceptó una cosa tan enrevesada? Bueno, pues ahí es donde ya, si empiezas a tirar de la madeja, te das cuenta de que todos estos exfuncionarios venezolanos, desertores, ¿no? Venezolanos, blanquean, guardan su dinero, guardan su dinero por lo menos, blanquean presuntamente en la banca privada de Andorra. Un banco que siempre aparece en las operaciones de corrupción y de crimen organizado en España y con el que el juez Bartasar Garzón ya ha hecho diversos trabajos. Y es algo peculiar, porque este señor, que era el adalid de la lucha contra la corrupción, es curioso que haga trabajos privados para el banco presuntamente más corrupto que hay en los alrededores. Bueno, los trabajos como abogados son trabajos llenos de complejidades. Claro, claro. Oye, ¿y algunos exdirectivos de PDVSA están colaborando con quién? Sí, no son precisamente los que están en torno a Garzón los que están colaborando. ¿Con quién están colaborando? Con la Fiscalía Anticorrupción Española. Por ejemplo, uno de ellos es el exviceministro de Hugo Chávez, que vino aquí a España siguiendo el canal que le ofrecía el banco, la banca privada de Andorra. Se puso en manos de las cloacas del Ministerio del Interior y al final salió escopetado. ¿Por qué? Porque lo único que le pedían, según ha declarado él mismo en una entrevista, era información sobre Podemos. Ajá, esa que luego no aparece. Esa que luego resultó que era falsa. Entonces, ahora ha dicho, bueno, como ya he dicho que la información sobre Podemos era falsa y que yo quiero colaborar con la Fiscalía Anticorrupción Española para intentar devolver parte del dinero a Venezuela y que se coja realmente a otros malos que no quieran devolverlo, este hombre ha entrado en fase de arrepentimiento, Nervis Villalobos, pues entonces ha cogido los que no están en esta línea y han dicho, pues ahora te vamos a enviar a Estados Unidos, a ti. Y entonces se le ha dado una entrevista contándolo todo. ¿Por qué él está en libertad? Él está, bueno, pero está procesado aquí en España. Ajá. Entonces Fiscalía Anticorrupción ha pedido que le dejen en España, ha vuelto tal, para que siga colaborando con las autoridades españolas y también con las venezolanas, incluso, porque desde España se está empezando a colaborar con las autoridades venezolanas, pero como ahora ya nadie las reconoce, pues ya no se puede colaborar. Pero habrá gente como, me imagino, como Ledezma, que lo están paseando por todos los lugares, el Partido Popular, incluso también el Partido Socialista, Ledezma no querrá que hable este señor, porque este señor será el que está señalando... No he escuchado a nadie de Ciudadanos de Vox ni del Partido Popular preocuparse por los exxavistas que se han llevado el dinero y que se están comprando medio barrio Salamanca. Por esto no han preguntado. Claro, pero es que el Nervis, este Nervis Villalobos seguramente conoce a estos amigos de Ledezma que se están comprando medio Madrid con dinero robado. Y estaba ya declarando sobre ellos. Por eso se lo quieren enviar a Estados Unidos. Ledezma, 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 que sabemos que detuvieron a tu yerno en una operación de la Guardia Civil por blanqueo de capitales, que sabemos lo que hiciste en Venezuela. Y ahora vienes aquí a pasearte como que eres el demócrata, que no cuela, que no cuela. Vamos a escuchar a Nervis, este Villalobos, porque seguramente... Bueno, de hecho, Podemos, creo que va a pedir la declaración de Villalobos. Claro, claro. Para que cuente qué es lo que le pedía la policía realmente a cambio de los favores. Oye, ¿y los investigadores españoles qué están buscando? ¿Blanqueo de capitales o están buscando falsas informaciones? Claro, los investigadores españoles se han quedado pasmados diciendo, ¿pero esto qué es? O sea, si tú... Nosotros te hemos pillado ya, Garzón, diciendo a la banca privada de Andorra, a Diego Salazar, uno de los que montó las vías de escape de dinero de Venezuela, que te habían contratado a ti para atacar y para que no pudiéramos cogerles ni echarles el guante, como que ahora eres la otra cara, ¿no? Es que parece, parece, el perfil que nos está empezando a dar Garzón es una persona que es una cosa y la contraria. Ay, señor, la complejidad del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Oye, que nos quedan dos minutos, ¿qué pasa con el espionaje, el famoso espionaje del PP? Bueno... Resúmenos en dos minutos. Lo del espionaje de la primera sesión está muy bien. O sea, los dos guardas civiles, el sargento Oreja, Antonio Coronado y el técnico de seguridad, Pinto, han dejado bien claro que ellos no hicieron ningún espionaje y que, sobre todo, que fueron los mandos encargados por los políticos, que también pasarán por Ignacio González, sobre todo, quienes se encargaron ese espionaje, que se lo pusieron en conocimiento de Paco Granados, que dijeron que iba a solucionar la papeleta y que no hizo nada, porque, como se ha demostrado en otros procedimientos, lo que hizo fue pagar agencias detectives para que siguieran espiando por detrás. Y resulta que ha habido un fallo en el juzgado y que resulta que el de la agencia detectives, que presuntamente es el que ha investigado, pues él no la encuentra para llamarla a declarar. A ver si lo solucionan de aquí al lunes. Ajá. Oye, en el fondo lo que hay detrás de todo esto es que los del PP se espiaban entre ellos. ¿Por qué crees que se espiaban tanto entre ellos? Pues creo que había unos problemas ahí, para aquí y para allá, para ver quién se quedaba el dinero. Pues es eso, ¿no? Sí. Es decir, que eran peleillas entre ellos, a ver quién se quedaba la pasta. Bueno, o sea, eso, Bárcenas lo cuenta, que hay una discusión en el despacho de Mariano Rajoy, porque Álvaro Lapuerta se queja de que el dinero se lo está quedando a la gente del PP de Madrid y no llega. Y no llega arriba. Y no llega arriba. Ay, cuántas bocas que alimentar tenía el PP. Había mucho sobre por ahí. Lolo, no hay botones rojos suficientes para quitarnos tanta mierda del Partido Popular, como la que nos ha contado Patricia López, por culpa de ese gustito que tienen con el dinero público. Estos que van a salvar España, van a salvar Venezuela, van a salvar Cataluña y van a salvar el mundo occidental. Aprieta, anda, aprieta el botón. Es cosa de hombres. Por nuestro invitado de...